Mi segunda relación, que de mi matrimonio tuve tres hijos, de mi matrimonio, los mayores, ahí donde soy ya, mis abuelas, a los 31 parí al gandote que anda ahí, uno que anda de rojo, Archie, que está ahí a mí, se ve mi piloncito que me eché, ni un modo, con el segundo, ya, porque digo, no a todos les iba a parir, cabrón, como otras que veo que tienen uno, 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 no mames, güey, cabrón, digo, hay que parir al que tú amas, de verdad, verdad, y nomás por así, ah, sexy, sexy, no, pues no, entonces, este, y pero yo veía a mis amigas así, tenía ese problema, se dejaban, o así pues, ay, no, no, porque le conté con una, o por un mensaje que le vieron, yo siempre les digo, no se confíen en los mensajes, si una vez, entre cotorreo, se junta con los amigos el marido, en cotorreo, hay mujeres, ya, de que es por X o Y, siempre, la mujer de cabrona, también pedo el cabrón, se hace pendejito, le quitan el teléfono y ahí mandan, mandan mensajes, o no sé, es mucha, mucha onda, o sacan tu nube, no sé, pero siempre, mija, hay siempre malas leches, y que entonces hacen para que tú, peor, si te conocen, te envidian, porque quiero que te enteres que a veces, me dicen, Juan, es que tú, pues, sí, pero a veces no envidian cuando, tú acá, envidian cómo eres de feliz, porque la gente envidiosa, todo envidia, si eres feliz con tu esposo, si tardaste muchos años con tu esposo, puta madre, por qué tardas tanto tiempo, cabrón, y yo no, dicha amargada por lo mismo, entonces, este, y, y, siempre hacen eso, que yo les digo a ustedes, a todas las mujeres, les digo, les digo, primero averigüen, yo cuando me decían, oye, Juan, tu marido, fíjate que anda con fulano, ¿está buena hasta siquiera? pues, sí, está, no, pues, está bien, mi marido, pues, sabe lo bueno, pero, que se chupa un palito, no me importa, lo mejor que yo nunca lo vea, ni que me la pasen por aquí, cerca, pero si es de extremo a extremo, y otras siguieron la onda, de que, dejaban al marido, por el mensajito, o por un chisme, que le decía a la amiguita, y dice que amiga, pero esas son amiguitas, siempre digo yo, una amiga es una hermana, entonces, dejaban al marido, después seguían con ellos de mano, entonces, ¿quién fue la pendeja? ¿verdad? con eso les digo todo, tu mano y tú, siempre segura de ti, el hombre, por naturaleza, es infiel, es que, es una tontería, que la gente piensa, ay, mi marido, nunca he tenido una carita al aire, ahí ya empezaste mal, preciosa, pero él te ama, por eso te copió, por eso está contigo, pero si tú lo arrojas, te dejo, por eso que me dijeron, ah, la puta que hay, ay, mi amor, conmigo, vente, y pues, ay, yo sí, yo nunca te voy a celar, y empieza el desmadre, se queda con la otra, Hola mis amores, soy Juana la Cubana, y bienvenido a mi restaurante, mi cielo.